Sanando el sufrimiento emocional La presencia plena que ayuda a aliviar el sufrimiento emocional se resume en las siglas RAIN R. Reconocer, notar lo que está emergiendo, miedo, dolor, etc. A. Acordar, estar de acuerdo con, estar con las emociones, dejarlas existir I. Investigar, en una forma no analítica, conozca cómo su cuerpo, corazón y mente experimentan estas energías Puede investigar por medio de preguntarse usted mismo algunas de las siguientes preguntas ¿Qué está pasando? ¿Dónde lo estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Qué necesita atención? ¿Qué necesita aceptación? La I. También representa la intimidad Experimentar sensaciones y emociones difíciles, con atención directa, suave y gentil Además de ofrecer compasión en los lugares vulnerables N. No identificarse No sentirse definido, poseído o atado a ninguna emoción En otras palabras, no tomarlo personalmente La N también representa la presencia natural Regresar a la conciencia amorosa que es nuestra esencia Regresar a la perpetración